En las calles de la ciudad está llegando el momento Y bueno, puede ser el de Rafaela cuando nos salgamos la promoción Ese fue uno de los mejores recuerdos Porque la verdad que por más que teníamos mucha fe, mucha esperanza Así iban los minutos y no conseguíamos nada Y bueno, con esos cabezazos de Ñel creo que estallamos de alegría a todos Y bueno, creo que esas fueron las últimas Vos ya nos veías descendiendo de ese partido Y uno vino a la cancha con que no íbamos a descender Siempre esperando que no Como la gran cantidad de gente que había en la cancha y la que no pudo venir Pero el tema era que los minutos se iban y la pelota no quería entrar Entonces, esa fe que siempre tenemos todos los triperos La mantuvimos hasta el último minuto Y bueno, ahí sí se dio Y logramos lo que todos queríamos Un clásico, 3 a 2 Gole de Saba El tiempo con los chicos tranquilos, tomamos algo Nos juntábamos como siempre Clásico, hermoso Perdíamos 2 a 1 Un gol de Mesera Ese día nos cansamos de gritar Fue el día que más cantamos Y bueno, la verdad que la pasamos impresionante Terminamos, nos fuimos al centro como siempre Cantamos todo el partido Emocionante Gente grande, jóvenes, todos emocionados Ese fue el día que más gritamos El día más lindo Y tengo dos particulares Uno cuando era chico Que venía con mi viejo del lado de 60 Me acuerdo de estar en cuero Parado arriba Tengo 9 años y haber salido en el fútbol de primera Y me quedó eso grabado en la cabeza Y lo más contemporáneo El partido con Rafaela De llegar a la cancha en la misma cola Un tipo grande Que me decía ¿Para qué jugamos acá? Si acá siempre perdemos Teníamos que haber jugado allá En el trucho Y me acuerdo de haberme puesto a pelear A discutir con esta persona Y decirle Bueno, si pensás que vamos a perder Tomatela Acá no tenés que venir Acá si no venimos a pensar que ganamos Nos sirve Y después que suceden Esos tres goles milagrosos Encontrarme con esa misma persona Al lado Abrazado Llorando Los dos Es algo que supera cualquier otro recuerdo Y tengo 59 años Hace 52 El censo del 84 La final del centenario Esos son los recuerdos Esos son los recuerdos, digamos, lindos También tenemos de los otros, ¿no? El partido de los feos Puedo recordar en el 79 El partido con Platense Pero bueno, todos Ganando, perdiendo Siempre fueron lindos recuerdos Porque uno sigue volviendo El mejor recuerdo Todos Cada partido Y Tengo varios partidos encima Muchos Pero cuando la cancha era de madera Cada vez que vine acá Cada vez que vine acá Es el mejor recuerdo Cada partido Cada partido Cada partido Me siento como en casa Y es lo mejor que me puede pasar Estar en el bosque Todos Todo el bosque es mi casa La de todos ¡Vamos, lobo, carajo!